Bueno, pues vamos a grabar más ecuaciones bicuadradas. He hecho un vídeo antes que este y me ha quedado largo, pues ya hago otro separado, ¿vale? Entonces, ecuaciones bicuadradas hemos dicho que eran, en el otro vídeo, que eran del estilo ax a la 4 más bx al cuadrado más c igual a 0. Esto es una ecuación bicuadrada. Pero, ¿qué pasa si es una ecuación bicuadrada, vamos a suponer, incompleta? Por ejemplo, que fuese x a la 4 menos 9x al cuadrado igual a 0. Esta ecuación bicuadrada es incompleta en c porque no tiene c, ¿eh? Bueno, pues estas ecuaciones se pueden resolver como las otras, utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado, haciendo el cambio de variable de z igual a x al cuadrado, ¿no? Y lo cambiaríamos a z. Esta la cambiaríamos a z al cuadrado menos 9z igual a 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora esta la solucionamos, la podemos solucionar con la fórmula, pero también podemos solucionar esta ecuación más rápidamente al ser incompleta, pues sacando factor común. Y es lo mismo que en este caso. Si tú sacas factor común aquí, pues te quedaría z, sacas factor común a z, aquí te queda una z menos 9 igual a 0. Y de aquí sacas una solución que es z igual a 0 y la otra solución que es z igual a 9, ¿vale? Bien, de aquí, como esto es x al cuadrado, pues sacarías que tendrías 0 y 0, o sea, 0 doble, ¿vale? Más menos la raíz cuadrada de 0, que es 0, lógicamente. Y aquí, pues igual, x al cuadrado, x sería igual a más menos la raíz cuadrada de 9, que es 3 y menos 3. Estas son simples, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, tenemos la ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, 0 y 9, y la ecuación bicuadrada tiene tres soluciones, una doble y dos simples, ¿eh? Este caso, pintado gráficamente, la función asociada, que es x a la cuarta menos 9x al cuadrado, es así, pasa por 3 y menos 3, pues es así. Grosso modo pintado, simétricamente pintado, por aquí, y por aquí está el menos 3, este el 3, y es el 0, en el 0 como es doble, tiene forma de vallo montaña. Bien, si no queremos hacer el cambio de variable, pues aquí está muy fácil, muy sencillo. Si sacas factor común aquí al x al cuadrado, como igual que esta, si es que es la misma forma, x al cuadrado menos 9 igual a 0, y aquí tendríamos x0, ya te sale a ti de dentro, que es 0 doble, porque está al cuadrado, y en el otro caso, x al cuadrado menos 9 igual a 0, pues ya sacaría de aquí, que es x más menos 3, ¿vale? Y no haría falta hacer el cambio de variable, ¿de acuerdo? Estas son fáciles. Bien, como me ha quedado breve el vídeo, pues voy a hacer otro ejercicio, os voy a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo, que este ejemplo es completo, pero es curioso porque se ve enseguida, si tú tienes x a la 4 menos 18 x al cuadrado más 81 igual a 0, ¿vale? Este de aquí, este polinomio de aquí, tú te puedes fijar que es una identidad notable. Es decir, que lo puedes factorizar. Si tú quieres ahora, aquí arriba, en x a la 4 menos 9 x al cuadrado, quieres factorizar el polinomio este asociado que sale, pues muy fácil, x al cuadrado por x menos 3 más 3 por x menos 3, ¿no? De la solución menos 3 sale x más 3 y de la solución 3 sale x menos 3, ¿vale? Bueno, pues aquí lo hacemos para atrás, desde este punto para atrás. Este polinomio factorizado es x al cuadrado menos 9 al cuadrado. x al cuadrado menos 9 al cuadrado igual a 0. Así es que tú, este ya, de aquí ya sabes, fíjate que te va a salir dobles las soluciones. ¿Por qué? x al cuadrado menos 9 igual a 0, pues x es igual a 9, x es igual a más menos la raíz de 9, es decir, 3 y menos 3. Y como está al cuadrado, pues va a ser doble, y esta también va a ser doble. En este caso, la gráfica asociada, la gráfica asociada que sería f de x igual a x a la 4 menos 18, x al cuadrado más 81, pues sería el 3 y el menos 3 doble, ¿no? Pues en 3, en menos 3 y en 3 serían dobles, es decir, tiene forma de vallo montaña, como el coeficiente de la x a la 4, en este caso particular, ¿no? Es positivo, pues empieza por aquí y sale por allí, o sea que va a ser así, siendo simétrica, porque sabemos que las ecuaciones bicuadradas todas son simétricas, ¿eh? ¿Por qué son simétricas? Porque f de menos x es igual a f de x, eso si no lo sabes todavía lo estudiarás, ya lo aprenderás. Bien, son simétricas respecto del eje de la x, se llama simetría para, ¿eh? Bueno, si no me gusta hacerlo así con la factorización del polinomio, bueno, pues hago el cambio de variable. Si hago el cambio de variable usual para las bicuadradas, me queda z al cuadrado menos 18 z más 81 igual a 0, y entonces z de aquí sacaría que z es igual a menos menos 18 más menos la raíz cuadrada de menos 18 al cuadrado menos 4 por 1 por 81, partido por 2 por 1, ¿eh? Y esta ecuación, pues te va a quedar, a ver, aquí dentro 324, te queda 18 más menos la raíz de 324 menos 324, partido por 2, para que te salga dentro de la raíz el discriminante 0, para que te salga doble, ¿no? 18 más menos 0 partido por 2, 9 doble, ¿eh? 9 doble, que es la zeta. Zeta es igual a 9 doble, por lo tanto, zeta que es igual a x al cuadrado que es igual a 9, pues entonces la x es igual a 3 y menos 3, pero en ambos casos doble, porque la raíz salió 0, entonces tendrías que hacerlo dos veces, este mismo razonamiento dos veces, para sacar doble y doble. Lógicamente como esperábamos, ¿eh? Y ahora ya, si lo quieres comprobar con la calculadora, pues te vas al menú, polinomios, ecuaciones, aquí, la 2, grado 4, y pues 1 igual, 0 igual, menos 18 igual, porque no tiene grado 3, hay que poner 0, y 0 igual y 81, y aquí te sale que es 3 y menos 3, y no te sale otra, ¿vale? O sea que, tú como sabrías que si lo haces con la calculadora, si solo te salen dos, pues lo harías, si no te sale que esto es un producto notable, pues lo factorizarías con Porrufini, verías que es doble, ¿eh? En el caso este, que serían dobles. ¿Cómo se factoriza Porrufini? Pues ya te refresco la memoria completamente. Pues harías 1, 0, menos 18, 0, 81. Supongamos que lo haces con calculadora, no haces ni el cambio de variable, ni nada, lo haces directamente con calculadora. ¿Cómo sabes si el 3 y el menos 3 son dobles o son simples? Pues los intentas aquí, 1, 3, 3, 3 por 3, 9, sería menos 9, 9 por 3, menos 27, menos 27, menos 81, 0. Y ahora, pues, seguirías con el menos 3, el 3 y el menos 3 no tienes que pensar porque te lo ha dado la calculadora. 1 menos 3, 0, sería 0, menos 9, 27 positivo, 0. Y ahora aquí, tú ya, ¿qué número tienes que poner aquí para que luego aquí te quede 0, no? Si tú quieres que aquí te quede 0, pues aquí tienes que poner 9. Y si tienes que poner aquí 9, tienes que multiplicarlo por aquí, y esto es 0, y esto es un 1, pues aquí pones 3, 1 por 3 es 3, 3 por 3 es 9, y entonces aquí, pues, menos 3, 1, menos 3, 0, ¿de acuerdo? Eso es si estás totalmente empanado, que no te da para razonar todo esto, que, pues ya, Roussini, ya te das cuenta que es que el 3 y el menos 3 son raíces dobles del polinomio, por lo tanto, solución doble para la ecuación bicuadrada, ¿eh? Bien, ¿qué más ejemplos os puedo hacer? Por ejemplo, a ver, ya he cogido el folio. Por ejemplo, 2x a la 4 menos 10x al cuadrado menos 72 igual a 0. Es una ecuación bicuadrada completa. Bien, entonces, pues lo primero que nos podemos dar cuenta es que se puede simplificar entre 2, y me quedaría más bajito en los coeficientes, pues más fáciles de multiplicar, ¿de acuerdo? Esta la hago con el cambio de variable, x al cuadrado, por lo tanto, me queda x al cuadrado menos 5y z al cuadrado menos 5z menos 36 igual a 0, y entonces z es igual a menos menos 5 más menos raíz de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 36, ¿eh? partido por 2 por 1. Esto será igual a 5 positivo más menos la raíz de 25, más 144 partido por 2, 5 más menos la raíz de 169 partido por 2, 5 más menos 13 partido por 2. ¿Qué pasa? Que al sacar ahora las dos antenas, pues tengo 5 más 13 partido por 2, que son 18 entre 2, 9, y 5 menos 13 partido por 2, que son, a 13 le quitas 5 y, a ver, te quedan 8, 8 menos 8 entre 2, te quedan menos 4, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa? Pues que ahora, cuando z es igual a 9, pues esto significa que x al cuadrado es igual a 9, por lo tanto, x es igual a más menos la raíz de 9, es decir, 3 y menos 3, simples, soluciones simples. Y cuando haces z igual a menos 4, claro, es que x al cuadrado igual a menos 4, no hay igual a menos 4, x es igual a más menos la raíz de menos 4, y esto no es real, ¿eh? Es un número complejo. Así es que no existen raíces, más soluciones que salgan de este lado. De hecho, cuando lo haces con la calculadora, te sale, lo encendemos, mode, vamos a ecuación, que es la A mayúscula, que la puedes sacar dándole al enter aquí, 2, grado 4, y sale 2 igual menos 10 igual, no, 0, que la corriente del x a la 3 es 0, menos 10 igual, ojo con eso, 0 igual, menos 72 igual. Y te sale 3 menos 3, y luego te sale 2i y menos 2i, ¿eh? La calculadora te da que estas soluciones son 2i y menos 2i. Nosotros las ies a este nivel de dificultad no las hemos visto, estos son números complejos que se verán más adelante, ¿eh? Nosotros, estas son las raíces reales y estas de aquí no las conocemos, no son reales, ¿eh? Son números distintos. Entonces, nuestra ecuación solo tiene dos soluciones simples. ¿Por qué la otra no? Porque una de las soluciones de la ecuación de segundo grado te da negativa, y al hacerle la raíz cuadrada, pues no existe un número real que multiplicado por sí mismo te dé menos 4. Si quisiésemos dibujar la función asociada de 2x a la 4 menos 10x al cuadrado menos 72, pues no sabríamos, a lo mejor con los conocimientos que tenemos en este nivel de dificultad, no sabríamos dibujarla. Si te das cuenta, si le quitas el menos 72, si te das cuenta que esta ecuación de bicuadrada sí que tendría tres soluciones, y el 0 sería doble a la prueba, pues entonces sí que podríamos, es decir, si razonamos un poco, sí podríamos inferir que esa ecuación, la gráfica asociada va a ser así, ¿vale? Estas dos simples, menos 3 y 3, porque repito, si le quitas, si bajas la gráfica, sí que tiene forma de M así invertida, ¿eh? Bien, pero en principio esta en concreto no sabríamos pintarla, vosotros no sabrías pintarla a lo mejor, si no razonáis un paso más.